¿Qué es el potencial de negocio tan grande que tiene? En previsiones de 16.000, 18.000 millones íbamos a esos cuatro deseables gigavatios, en definitiva un volumen de mercado grandísimo. Lo habéis dicho de alguna manera, pero sí me gustaría volver un poco sobre la pregunta. ¿Qué oportunidades veis, cada uno desde vuestro papel, desde vuestro lugar en la cadena de valor, qué oportunidades veis para la industria que hay aquí, para la industria vasca, para la industria en general, qué oportunidades veis de generar negocio en ese sector y también me gustaría preguntaros cómo creéis y de qué manera creéis que podrían acceder. De hecho, el ejemplo de Vicinay es una muy buena manera de acceder. Yo creo que tenéis aquí a la industria y qué buenos consejos, qué oportunidades veis para ellos y qué buenos consejos les podríais dar, como cabeceras un poco de esa cadena de valor que sois cada uno en vuestras especialidades. Yo diría que de momento está siendo una oportunidad para tecnólogos, para especialistas industriales, para managers, lo estamos viendo en el caso de Iberdrola, de Aduan, ayer nos reuníamos en Alemania y casi podríamos hablar en castellano. Está siendo una oportunidad para subcontratas en la parte de instalación, de operación y mantenimiento y, bueno, iniciativas de clusterización como la que estamos llevando a cabo, auspiciados por el clúster de energía, Windbox, etc., pues nos llevarán a poder consolidar elementos probados y ensayados aquí con una compactación, por ejemplo, de lo que serían los gastos de transporte. Yo, bueno, ya antes he comentado un poco que realmente la realidad que vemos, bueno, la tenemos dividida por paquetes en el proyecto, pero la realidad, si te centras en cada uno de ellos, pues en la subestación, en las cimentaciones, en el cable, turbina, bueno, pues realmente ves muchísimas oportunidades. O sea, estamos hablando de un proyecto de inversión de 1.400 millones de euros que todo eso va cayendo en cadena hacia los suministradores. Nosotros tenemos relación más directa, pues con 10, 12, 15 suministradores contratistas, pero los cientos de contratistas que hay detrás de cada uno de ellos es increíble, ¿no? Yo sí pienso en cualquiera de las actividades que se desarrolla para cada una de esas actividades y de qué sectores son, pues es que pienso que en todos los sectores puede haber empresas de Euskadi, o sea, que puedan participar. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no? ¿La experiencia cuál es? La experiencia es que nos estamos encontrando en Alemania, pues con los mitos que tenemos de Alemania, pues donde muchos de esos mitos se rompen y donde encuentras que estamos dejando el pabellón muy alto. Iberdrola, pues Adven, Navantia, en nuestro caso, por la parte de la construcción de la subestación y de parte de las cimentaciones, PINE, IGTEAM, en fin, o sea, que hay muchas, muchas empresas españolas y de Euskadi pues que realmente están participando ya. Y ahora sé el cómo puede facilitar, ¿no? Bueno, nosotros desde proyecto, pues sí que tratamos de, bueno, yo creo que sobre todo de dar a conocer, ¿no? Dar a conocer el proyecto y dar a conocer las oportunidades reales que hay. El dar a conocer el proyecto o las oportunidades reales que hay, pues cuanto más cerca se está y más se pueda palpar, mejor. Entonces, si realmente se tiene la oportunidad, pues de ir a visitar instalaciones, como ayer que estuvimos en las instalaciones que tiene Adven en Bremerhaven y en Stade, o ir a ver un parque eólico marino. Hemos traído una idea de todas las oportunidades que surgen alrededor, ¿no? Y no solo en lo que es la construcción del parque eólico, o sea, con todas las ramificaciones que tiene, sino también luego en la operación y mantenimiento. O sea, no nos olvidemos que luego tienes 25 años de operación y mantenimiento y que todo es complejísimo, todo es carísimo. Y ahí, pues bueno, para empezar, pues ahí tienes que tener una serie de barcos de transporte, digamos, hacia el parque eólico. Pero bueno, esos barcos se tienen que construir, se tienen que diseñar. Pero bueno, pues como eso, miles de oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que se resume un poco en eso, dar la oportunidad de conocer, de tocar, de palpar. Muchas gracias, Stanislao. Jesús, por favor. Vamos a ver, refiriéndome un poco más concretamente a la parte de las fundaciones, tanto fijas como flotantes. La colonia cantábrica se ha convertido en un moving hub de fabricación. Es decir, comentabas antes, Stanislao, Navantia y Vesa están fabricando, o Inervión, están fabricando las jackets. Para Highwind, en Navantia y Vesa otra vez, fabrican las SPAR. Cadenas, Vicinais, fabrica las cadenas de Highwind Scotland. En Navacel va a fabricar las torres también de Highwind Scotland. Es decir, una cosa que antes no era tan fácil, que es que la parte de fundaciones y torres enseguida se deslocalizaba, porque los costos de transporte eran muy importantes. Ahora hay una capacidad importante de fabricando localmente, servir por lo menos al Atlántico Norte. Entonces, yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer. Y dado que, en el caso particular, la parte de las fundaciones y flotantes, además, tiene esa facilidad de movimiento, se puede trasladar relativamente fácil, potenciar la fabricación local puede ser importante. Evidentemente, volvemos a estar al tema del ECOE, tenemos que estar en costes, pero las tecnologías avanzadas de fabricación aquí nos permitirán estar. Yo creo que es un poco el mensaje que quería quedar en cuanto a la posibilidad de que País Vasco pueda participar en fabricación de grandes estructuras que se transportan relativamente fácil por más. Yo quería apuntar la idea del crecimiento en competencias. Nosotros, personalmente, lo que vemos en este nuevo sector es que ya no solamente nos presentamos como fabricantes, como algo que hacíamos seguramente en el sector de Langas en proyectos muy, muy, muy grandes, en el que trabajábamos con ingeniería, ellos eran los que desarrollaban, los que hacían el diseño, los que terminaban en la parte de la fabricación, sino que ya en estos proyectos podemos ser nosotros quienes participen también de forma muy activa en la parte inicial, en la parte de diseño, en la parte de ingeniería, ampliar esas competencias que antes igual no las teníamos o de alguna manera no eran tan fuertes, no se habían potenciado tanto dentro de la compañía y que a lo largo de estos años, al ver estas oportunidades, al ver estos proyectos y al ver que realmente el conocimiento existía dentro de Vicinay, pues bueno, hemos podido trasladar todo ese conocimiento mucho mejor preparada, mucho más preparados nosotros también en estos 10 años para poder dar ese trabajo, ese servicio. Y luego, por otra parte, también no olvidarnos de la operación. Muchas veces nosotros decíamos, bueno, pues nuestras cadenas se van, los elementos de conexión se van y casi no sabemos nada de lo que está ocurriendo. Y queremos saber lo que está ocurriendo, queremos dar servicio, queremos conocer lo que ocurre en el agua para poder trabajar y para poder mejorar el producto que estamos dando y también para poder dar esas soluciones. Por eso, bueno, yo creo que una de las oportunidades importantes en este sector que están haciendo, que en muchos casos en cuanto a líneas de fondeo no hay siquiera normativa en cuanto a cómo se tiene que fabricar, cómo hay que diseñarse, tenemos la oportunidad de ser parte de esa creación, de ser parte de esa norma, de ser parte de dar opinión acerca de los criterios de aceptación, de ser quienes de alguna manera traccionen todas esas nuevas reglas, todas esas normas, esas líneas de clasificación. Y bajo mi punto de vista es una oportunidad importantísima que no solamente nos vean como fabricantes, sino que nos vean en toda la línea, en toda la línea del propio proyecto. Gracias. 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 Gracias.